Desde hoy en el Quindío se realiza el tercer y último campeonato nacional de Hapkido, clasificatorio a Juegos Nacionales. Los deportistas antioqueños cuentan por primera vez con un solo entrenador, pero con la ilusión de llegar a los Juegos Nacionales de Cartagena. Para ello se desplazan al Quindío por su cuenta y riesgo, 19 deportistas en la categoría élite y 8 en las demás divisiones. Un total de 15 millones de pesos tuvo que reunir el equipo antioqueño para viajar al Nacional de Armenia. Es de un nivel de importancia altísimo porque es el último fogueo que tienen los deportistas contra sus rivales directos. Aún sin apoyo los deportistas locales lucharán por las 13 medallas habilitadas con miras a Juegos Nacionales de 2019. Nosotros en el último selectivo obtuvimos 5 medallas de oro, obtuvimos varias de plata y varias de bronce que con trabajo y apoyo podrían convertirse en futuros oros. Objetivos hacia las máximas justas colombianas en las que también esperan aportar a un nuevo título para el departamento. Yo creo que vamos a ser la única liga que iremos a Juegos Nacionales con un solo entrenador y se ha visto como las demás ligas han ido creciendo y aumentando su nivel y nosotros desafortunadamente pues hacemos lo posible con lo que tenemos. El tercer y último campeonato selectivo se realiza desde hoy hasta el próximo domingo en Armenia Quindío.